¡Vale! ¡Eh! ¡Dale más rápido! Rosendo, ¿cómo se dio tu arribo a Nicaragua? ¿Cómo se dio la decisión de retornar al país que le diste mucha gloria? Bueno, primero de todo le agradezco al comandante y presidente de la República, Daniel Ortega, porque le aprobó un proyecto que es muy bueno para la juventud, para el desarrollo del turismo amateur y profesional que ha perdido tanto brillo en los últimos años. Y yo tengo buenas ideas y influencias buenas para traer una mejor escuela, para mejorar el funcionamiento de este museo. Y ya que tengo el apoyo del presidente Daniel, que siempre ha estado interesado en ayudar al deporte, a la juventud, y a la gente que tiene sueños, pues, hacérselos de vida, como es ser campeones mundiales. Por eso tomé la decisión de regresarme a mi país, porque yo aquí nací y aquí quiero morir. ¿Regresaste un buen mes, Rosendo, porque es el mes del Día de la Madre y tenías años de no ver a tu mamá? Por supuesto, es un mes especial, Día de las Madres. Correcto. Rosendo. Le dedico a todas las madrecitas de Nicaragua, le quiero dedicar esta pelea del próximo 26 de mayo. Voy a poner todo lo mejor de mí, para que vean que todavía tengo material para disponer de una tercera o de una mundial. Rosendo, ya es un hecho en la realidad de esa academia, porque el otro día yo le consulté a Marlon Torres, que es el director de deportes del Instituto de Nicaragua de Deportes, me dijo que yo te había mandado un proyecto para que vos lo trajeras a Nicaragua o lo mataras por cualquier vía. Bueno, yo mandé el proyecto. Todos con tu nueva radio. Escuchemos a Rosendo, el Búfalo Álvarez, quien ha arribado a Nicaragua. Escuchemos a Rosendo Álvarez. Y en ese momento, pues, pasó el tiempo y fue interesante para mí querer trabajar con la juventud. Yo tengo mucho conocimiento en el boxeo, tengo mucha influencia, tengo el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, que me nombró su representante para Nicaragua y traigo la idea de hacer un evento oficializado por el Consejo Mundial acá en Nicaragua. Un evento de un abierto de boxeo amateur internacional donde estén en varias escuelas de Estados Unidos. ¿Para cuándo sería esto? Bueno, ahorita venimos a pelear y después de la pelea nos sentamos a comenzar a darle forma al proyecto. Rosendo, después de tantos años de no estar en Nicaragua, ¿Cuándo venía en el avión? ¿Qué pensaba? ¿Qué corría por tu mente? Estaba emocionado. Yo me imaginaba que mi mamá también iba a estar muy entusiasmada. Y sinceramente le doy gracias al Señor Jesucristo de que todo salió bien. Ya estamos aquí en casa. Ya regresé y tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de mis hijos. Me dijo, si es lo mejor para usted, ándale. Vaya y saque adelante, jóvenes, en el boxeo. Hablamos un poco. ¿Qué vamos a estar todos nosotros aquí, recibiendo usted, Rosendo? Pues, yo a ustedes los conozco bien. Como los años mozos, donde estaba el discampeón mundial. Pues mira, ya esto ya no es nada del otro mundo. Sinceramente, pues yo sigo siendo un atleta porque no me he retirado. Nunca anuncié mi retiro. Simplemente fue parte de lo que Dios quiso hacer con mi vida. De que yo me perdiera seis años. Y en el séptimo año yo voy a reaparecer. Estamos en el séptimo tiempo. Que es para reaparecer poniendo en alto el nombre de mi país. Y demostrarle al mundo de que a los 42 años sí puedo ser campeón del mundo.